Stephen Edwin King, o Stephen King, es un escritor estadounidense que nació en Portland, una de las ciudades del estado de Maine, el 21 de septiembre de 1947. Su padre, Donald King, abandonaría su familia cuando apenas Stephen tenía dos o tres años, asumiendo completamente la obligación su madre, Nelly Roop Bisbury, quien se ocuparía de sus hijos Stephen y David, así que vivió una infancia en medio de una alta precariedad económica. Asimismo, desde temprana edad empezó a escribir cuentos motivado por la lectura de historietas y las películas que veía. No obstante, en esta época, dos eventos fundamentales serían huellas profundas en su vida. El primero, ser testigo del fallecimiento de uno de sus amigos, atropellado por un tren. El impacto le generó un shock que le produjo amnesia y pérdida temporal del habla. El segundo hecho trascendental fue encontrar una colección de relatos de Lovecraft que habían sido de su padre, de manera que aquí se cree que inició su vocación literaria, pues confesó años después que la lectura de aquellas historias lo hizo sentir en su verdadero hogar. Por lo tanto, en la secundaria se dedicaría a la escritura de relatos de terror y fantasía, que difundía en el periódico del Instituto y en Fanzines. Publicaciones construidas por aficionados de un tema en específico. A principios de los 70, King se graduó de inglés en la Universidad de Maine y para costear sus estudios llevó a cabo diversos trabajos. También conseguiría un certificado para ser docente de secundaria. Jamás dejó de escribir hasta consagrarse por entero al oficio, logrando así una obra muy prolífica. Llamado el rey del terror y estimado como el sucesor de los escritores Edgar Allan Poe y Howard Felix Lovecraft, Stephen ha desarrollado un extenso repertorio de novelas, cuentos y relatos, la gran mayoría de ellos llevados al cine. Por algún tiempo escribió bajo el seudónimo de Richard Buckman, pues sus editores no estaban de acuerdo con que publicara más de un libro al año. Este gran escritor ha vendido millones de títulos alrededor del mundo. Su escritura versa en temas no sólo del terror, sino la ficción sobrenatural, el misterio, la ciencia ficción y la literatura fantástica. Todo ello lo ha convertido en un gigante de la literatura y en un ícono cultural. Stephen King contrajo matrimonio en 1971 con una mujer llamada Tabitha Jane, a la que conoció en la biblioteca de la Universidad de Maine, cuando cursaba su licenciatura y con la que tuvo dos hijos, Owen y Joey Hill, quienes también son escritores. Otro de los momentos fuertes en la vida de King fue el accidente que sufrió el 19 de junio de 1999, puesto que es arrollado por un coche causándole heridas graves y diferentes fracturas en las piernas y la cadera, tanto que en su recuperación no aguantaba estar sentado más de 40 minutos, pues el dolor se hacía crónico e intolerable. Sin embargo, logró reponerse hasta llevar una vida normal para continuar escribiendo día a día. Entre su gran obra se encuentran novelas, cuentos, relatos, sagas, cómics, guiones y demás. Algunos son Carry Rabia La larga marcha o desesperación El resplandor La danza de la muerte La zona muerta Insomnia Carretera maldita Ojos de fuego Cristín Cementerio de animales Eso Oíd Miseria La milla verde La torre oscura La torre oscura Y muchas más de su extensa creación Kim además ha recibido diversas distinciones y premios Varios de ellos son Premio Mundial de Fantasía al Mejor Relato Premio Mundial de Fantasía a la trayectoria Premio Edgar Grandmaster Premio Edgar al Mejor Relato Premio Bram Stoker a la Mejor Novela Premio Bram Stoker a la Mejor Novela Corta Y así entre muchos otros Compartimos con ustedes un fragmento del libro El resplandor El resplandor De Stephen King Disponible en la base de datos odilo Del sistema de biblioteca SENA SBS Capítulo 4 El país de las sombras Dani sintió que le flaqueaban las piernas Y a las 4 y cuarto subió en busca de su leche y sus galletas Las engulló mientras miraba por la ventana Después entró a besar a su madre Que se había echado Wendy le sugirió Que se quedara en casa a ver un programa de televisión Porque así el tiempo pasaría más rápido Pero él negó con la cabeza Y volvió a sentarse en el bordillo de la acera Aunque no tuviera reloj Ni supiera leer todavía la hora Dani se daba cuenta del paso del tiempo Por el alargamiento de las sombras Y por el tono dorado Que empezaba a adoptar la luz de la tarde Mientras giraba el planeador entre sus manos Empezó a tararear Él y sus compañeros solían entonar esa canción en el jardín de infancia Jack y Gil Donde iba cuando vivía en Stockington Pero ahora no iba al jardín Porque papá no tenía dinero suficiente para mandarle Dani sabía que su madre y su padre estaban preocupados por eso Ya que aumentaba su soledad Y aún más importante Les preocupaba que Dani pudiera culparlos Pero en realidad Él no quería seguir yendo al viejo Jack y Gil Era para bebés Y aunque él todavía no era un chico grande Tampoco era un bebé Los chicos mayores Los chicos mayores iban a la escuela de los mayores Donde les servían un almuerzo caliente El año próximo iría a primer grado Este año era como un lugar intermedio Entre ser un bebé y un chico mayor No obstante Estaba bien Echaba de menos a Scott y a Andy Principalmente a Scott Pero no podía quejarse Parecía mejor estar solo Para esperar cualquier cosa que pudiera suceder Dani entendía muchas cosas de sus padres Y sabía que a menudo a ellos No les gustaba que él lo entendiera Negándose incluso a creer que así fuera Sin embargo Algún día tendrían que aceptarlo Él se conformaba con esperar